Y con este editorial de Díaz en la Cus, nos vamos con el pulso fanático de esta noche, que jugadores deben terminar su ciclo con selección nacional después de esta fecha FIFA. Don Carlos, ¿qué jugadores? Yo no me atrevería a decir que jugadores deben terminar. Más bien, ¿hay jugadores que deberían? Creo que es una decisión que le compete exclusivamente al entrenador que está contratado hasta que termine la celebratoria del próximo campeonato mundial que van a organizar los tres países del norte en el 2026. Sería muy atrevido de mi parte, así como no somos dados a sugerir, a recomendar quiénes deben ser llamados, quiénes no deben estar. En este caso, sería muy responsable de mi parte decir que jugadores deben terminar su ciclo. Creo que Hugo tiene la suficiente capacidad para concluir esta jornada que se avecina, en la que ya sabremos el resultado de mañana, entre Estados Unidos y Ganada, que estaría oficializando la clasificación de la selección a la Copa Oro. A partir de ese momento debe comenzar a instalar ese proyecto del que hablaba Adrián hace un momento en su editorial, Camino a las próximas competiciones. Porque hay competiciones de competiciones y hay filosofías de filosofías. Hay técnicos que te dicen que los adultos son los que ganan las competiciones. En este caso, las clasificaciones también las pueden ganar los jóvenes, pero los títulos las ganan los adultos. Sabemos que debe existir un equilibrio, que debe existir una mezcla de todo eso, pero sí, sinceramente para mí sería muy atrevido de mi parte enumerar, citar nombres de quienes deberían terminar su ciclo con la selección nacional. Le dejo esto al técnico y seguramente que después de lo que suceda el martes iremos conociendo de a poco cuál es su proyecto, en qué estará basado, qué jugadores pueden ser potenciales para generar ese cambio de elementos que forman parte de una selección nacional. De hecho, tampoco es una selección adulta que, digamos, si revisamos las edades, creo que más veterano de este equipo es el señor Darwin Serén. Nelson está todavía en una edad adecuada para seguir luchando, claro, hay algunos que no les va a alcanzar la próxima eliminatoria y que podría ser a lo mejor uno de los puntos de partida para el cambio generacional. A ver, Guillermo Estrada. Bueno, Eli, cuando empezamos a analizar el tema del proceso 20-26, uno hace presagiar que el primer parámetro debería ser el tema de la edad porque no sabemos si llegarán esos jugadores a los casos de su carrera o estarán justitos para llegar a esa eliminatoria. Ahora, revisando y haciendo el ejercicio en esta nómina, hay que decir que solo cuatro jugadores tienen 30 o superan los 30 años y podemos mencionarlo fácilmente, el caso de Darwin Serén ya lo apuntaba Carlos Aranzamendi, Nelson Bonilla, Joaquín Rivas y el que está próximo a cumplirlo los 30 años, el próximo 27 de junio, es Alexander Larín, que ha mostrado un nivel bastante estable durante las eliminatorias. Pero más allá de eso, yo creo que el debate que se instala en la mesa es el tema de niveles y de calidad, porque ciertamente, indistintamente, si es legionario o si juega en la liga local, está claro que algunos jugadores no han dado la talla en selección nacional y los podemos mencionar de repente o a veces incluso dándole la oportunidad en partidos que no son de carácter oficial, en juegos amistosos, hay jugadores que no se han mostrado bien, ya sea por el nerviosismo, porque es su primera experiencia con selección nacional. De hecho, Hugo Pérez convocó 34 jugadores a lo largo de la eliminatoria en esta fase final, en la octagonal, y hay que decir que debutó 10 futbolistas, de los cuales hay que decir que algunos destacaron por encima del resto y algunos jugadores sí se consolidaron en ese once titular. Así que yo creo que el debate que hay que instalar, y Hugo Pérez, de alguna manera, creo que lo tiene bastante claro, también es cierto, y hay que decirlo, compañeros, que esta eliminatoria me parece que de alguna manera estuvo condicionado también porque a la vuelta de la esquina también está el premundial sub-20. Seguramente, Hugo Pérez ya tenía entre ceja y ceja la intención, obviamente, de convocar cuatro o cinco nombres de esta selección juvenil, que hoy está condicionado o tiene condicionada esa decisión de poder elegirlos. Es cierto, pero me parece que a partir de ahí, una vez concluida esta triple jornada de la fecha FIFA con este último partido ante Estados Unidos, seguramente Hugo Pérez va a convocar o incluir a estos cuatro o cinco nombres de jugadores juveniles para empezar ese famoso proceso que tanto ha mencionado. Sí.